¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Voy a todo, por favor, solo para olvidar Que me enamoró un poco, pero también Psegio te apagó un solo me pongo Te dices, te dices, te dices, te dices Te dices, te dices, te dices Te sientas por eso, te cierro con esa fundación Te siento, te sientes, te sientes Dices, te sientes me arrepentir ¡Iribe think it's the money we produce! Ay... Quelen que marcha con tu corazón Quelen que marcha con tu mamá Quelen que el amor y que no te pierdas mi corazón Quelen que el cuerpo tiene pérdめて Don la noche que vas a ir en el púra En un pocokován, no perdamos Quelen que el amor y que no te pierdas mi corazón Quelen que el cuerpo sea tu conflicto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!